Mateo 19, 14 Pero Jesús dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo olvidáis porque de los tales es el reino de los cielos Dejad a los niños venir Dejad a los niños venir Dejad a los niños venir a mí Dejad a los niños venir Dejad a los niños venir Dejad a los niños venir a mí Y no se lo olvidáis y no se lo olvidáis porque de los tales es el reino de los cielos Dejad a los niños venir Dejad a los niños venir a mí Y no se lo olvidáis y no se lo olvidáis porque de los tales es el reino de los cielos Cristo me habla bien Si, mi son de amar Si, mi son de amar La Biblia dice así La Biblia dice así La Biblia dice así La Biblia dice así La Biblia dice así